Paz López desde Panamá, Pastora Consuelo, empiezo con usted porque aquí habría que escucharlos a todos, a ver qué dicen, qué dirían que es lo más gratificante del oficio pastoral y por el contrario, qué sería lo más retador, gratificante y retador. Pastora Consuelo, empezamos con usted, qué le diría. Gratificante y delicisísimo ver las vidas cambiadas, ver hogares restaurados, ver muchachos que logran sus objetivos, que pegaditos de Dios están de verdad haciendo una vida buena como le agrada a Dios. Para mí eso es más que millones de dólares, yo creo que eso es lo mejor que uno puede vivir en el pastorado, ver vidas deliciosamente transformadas por la mano del Señor, eso. Lo más retador, lo más retador pues que uno a veces le invierte mucho tiempo a personas y les dice y vuelve y les dice y les ayuda y les muestra el camino y bueno, y uno a veces dice bueno, pero todo lo que le dije, mire cómo está, como que no logran caminar por más que uno les diga, eso es retador y a veces es doloroso. Doloroso para mí. Pastor Orlando, ¿qué diría usted? Sí, de todos los ministerios el pastorado es el ministerio que más se acerca a la vida de Jesús porque el pastorado es ambos un ministerio de sufrimiento y un ministerio de gozo. Entonces yo de acuerdo correctamente con lo que la superpastora Consuelo dice, yo lo pondría de esta manera, el ser pastor es lo más retante del ministerio del pastorado y el ser pastor es también lo más de gozo, ratificante de ser pastor. Sí, gratificante, el ministerio es ambos, es sufrimiento y es gozo a la vez. ¿Y el retador? Lo más retador. Retador, el ser pastor es retador, el ser pastor es retador y el ser pastor es a la vez también gratificante. Ah, el simple título ya para ustedes, ahí están los dos, convergen ambos. Ok, ¿pastor Alejandro? En un sentido general, entonces vienen los detalles como bien identificó la superpastora Consuelo, que es ver las almas y también los pastores, déjenme decir algo a los hermanos que están escuchando, el pastorado estadísticamente es el ministerio más, es un ministerio reconocido, pero es el más descuidado por el pueblo. En otras palabras, la gente entiende que hay pastores y los acepta, pero la gente por lo general no ama con intención a los pastores. No estoy hablando de todos. Entonces, el pastor también necesita, como dice el apóstol Pablo, sobre todo los que los alimentan, los enseñan la palabra, que los honres, los pastores necesitamos el abrazo de la gente porque no es fácil. Entonces, ame a sus pastores, dele un regalo, llame, lo diga, le estoy aquí, a veces no estoy de acuerdo contigo, pero eres mi pastor. Esa clase de nosotros necesitamos, porque ser pastor es un ministerio también de mucha soledad, como les dije, es sufrimiento y también gratificador. Ya se desahogó el pastor. Pastor Alejandro, ¿qué dirías? Bueno, yo coincido mucho con la pastora. Una de las cosas, por no decir la más gratificante de todas, es ver a las personas transformadas, ver a las personas cambiadas, leer los testimonios de lo que era su vida y lo que ahora es en Cristo Jesús, y que uno fue un pequeño instrumento para que eso sucediera. Es muy gratificante. Y retador, yo creo que siempre es no dejarnos influenciar por las circunstancias y protegernos un poco de todo lo que oímos a veces, que aunque oímos muchas cosas positivas, de lindos testimonios, pasamos oyendo mucha tristeza, mucho dolor, mucha enfermedad, mucho dolor en la familia, mucha división. Y poderse proteger de eso y no ser influenciado, creo que es el gran reto del pastorado, porque al fin y al cabo, si uno no está unido al Señor y no está pegado, todas esas informaciones negativas, tristes, que a veces estamos oyendo o que oímos casi todos los días, nos pueden llegar a influenciar. Y yo creo que ese es un reto, podernos proteger y pedirle al Señor que nos libre de no ser influenciado por esa parte negativa, digamos, que tiene el pastor. Así que yo creo que un gran reto es podernos cuidar de esa influencia. Pastor Juan Carlos. Además de lo que han dicho los colegas, yo creo que lo más gratificante es haberme llamado. Es decir, que en 7.500 millones de seres humanos que hay en el mundo, Dios me llamó a mí. Eso para mí es lo más gratificante, el honor que Dios me ha dado de escogerme para el ministerio. Y lo más retador es saber que tendré que dar cuentas. Algún día Dios me va a pedir cuentas de lo que he hecho. Y eso sí me preocupa de hacer las cosas bien, hacerlas para Él, porque el rebaño no es mío, yo nada más lo cuido. Y algún día Él me va a pedir cuentas, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, daré cuentas al dueño del rebaño. Entonces, lo más gratificante es que Dios me llamó y lo más retador es que algún día daré cuentas. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.